Oito más rápido. En esa sinvergüenzura que tú me hiciste porque yo no merecía que me quisieras con esa pasión y cura. ¡Bravo! Es un poco publico, es mi permiso, es mi chistar. No, pero ya está listo. Dale, mano a mano. Agárrenme el teléfono. Raúl. Raúl. Hasta el lado no estaré, como aquella vez no estuve, yo no vuelvo a transitar los caminos que ya anduve. Conmigo perdiste todo hasta la fe que te tuve, solo ante Dios me humilló pa' que se me desanube. Hasta el lado no estaré, como aquella vez no estuve, yo no vuelvo a transitar los caminos que ya anduve. Conmigo perdiste todo hasta la fe que te tuve. Solo ante Dios me humilló pa' que se me desanube. Hace tiempo ya nací en todo el amor que te sostuve. Cuando te quisiste ir, ni un segundo te retuve. No te niego que lloré, mis lágrimas no contuve. Pero al pasarme unos días, con mi canto me detuve. Ya no recuerdo la última vez cuando me detuve. A pensar en el canal de conciencia no desestuve. Pero lo mejor de todo es que mi mensaje no estuve. Y mi morriendo no acertó en esta hora de subir. y no me nombré. Ni por pedido. Ni por pedido. No digas nada, no digas nada que eso sería lo peor Ven callando por el mundo, no digas mi nombre, te lo pido por favor Niega que fuiste mi amante, niega que fuiste mi amor Diga que en muchos instantes yo te hice pecador Entregándote mi cuerpo y mis caricias con ardor Nunca le digas a nadie que el básico es tu calor Y a la vez llego a encender con esta pasión mayor Que hago palpitar tu alma con más huevo y más dolor Si crees que eres mi papá, porque me casé mantigo esta paja Si crees que eres mi papá, porque me casé mantigo esta paja Y a la vez llego que vivió como sirvienta sin suelto para ganar de compañía A mí no me entran de mar, ya se los tengo envertido Porque si yo le cobrara los años, ya me servió La finca, el carro y la casa, ganaron lancha y mohío Más el dinero que tienes, pasaría ganó un premio Para cualquier viento no importa, si quieres ver que es un río Pero me vuelva a llegar a mi casa amanecido Porque lo hago regresar Por donde mismo ha venido un pájaro que duerme afuera Es que en la calle lo vio Esta canción, ahí hay mucho que les cae, pero ahí no se cae Por lo que pueda ocurrir, no le vayas a decir a nadie que no queremos Tú sabes que es peligroso, que provocará los sismosos Mejor no nos arriesguemos, ya que estamos cometiendo un error que no debemos Yo casada y tú casado, eso muy bien lo sabemos Por lo que pueda ocurrir, no le vayas a decir a nadie que no queremos Por lo que pueda ocurrir, no le vayas a decir a nadie que no queremos Calla y tú, tú sabes que es peligroso, que provocará los sismosos Mejor no nos arriesguemos, ya que estamos cometiendo un error que no debemos Yo casada y tú casado, eso muy bien lo sabemos Con cuestiones de la vida a otro amor pertenecemos Y nadie tiene la culpa de que nos enamoremos Perdóname padre mío el error que cometemos La manzana del pecado nos tenta pa' que pequemos Y se nos pone dulcita cuando los dos la mordemos Esto es en vivo, no vayan a creer que esto lo ensayamos ¿Estás saliendo? Dame el año, mi idioma Perdóname la francesa, no me brinca con el ojo Pero es que así yo no puedo seguir brindándole al ojo Y me quedé en la francesa, no me brinca con el ojo Y me quedé en la francesa, no me brinca con el ojo Mejor agarre tu voz, ya que se me pinta de rojo Aquí usted no puede estar tirado con un escobo Esperando nada más que yo le corte su acoso En la casa todo el tiempo yo soy la que me mojo Y ya casi no me he estado con las rocitas que recono ¡Hola! ¡Hola! Si yo estoy desahuciada sin nadie que me eche un ojo Pa' tener un hombre acostado tremiendo más que un gorgojo Además ya ni se ocupa ni de limpiarme el rastrojo Y la vaina está muy dura pa' estar manteniendo flor ¡Hola! está muy equivocado adelante y sin mirar atrás yo de menos a más con paso firme y decidido porque este mundo es de lo fuerte porque la vida es simplemente con el débil y desvalido yo soy de hierro y me borraron todos los flores, penes y vidos el corazón me lo voltearon y nunca más era fundido me dicen la mujer de hierro porque entre nada me he intimido a mí no me groñen los perros yo tengo un poder escondido la fuerza que me dio el creador después de todo lo vivido hoy vengo a mí que tengo y no le temo a los bandidos así que ya no me provoque mantente lejos de los vidos yo soy la espada de Damo que puedo dejar de mal herido dale perdíosoporte perdíosoporte perdíosoporte